Vamos a informarles que como estamos en un proceso en donde vamos a incluir a todos los referentes y sectores de todas las regiones de nuestro estado, mencionarles que estamos en la etapa de construcción de los concejales. En la región de la costa ya tenemos definición de los concejales, en la región de Tuxtepec también, en la región de la Mixteca. En el caso de los compañeros de la región de la Sierra, los compañeros tendrán una reunión donde estarán convocando a todos los referentes de las comunidades, autoridades y a todos quienes no han participado para estar nombrando a los concejales. En el caso también de Valles Centrales, que el día de este Congreso tuvimos bastante participación de colonias, de barrios, de barricadas, de diferentes organizaciones ya consolidadas, el día 7 de marzo próximo estaremos reuniéndolos para estar nombrando ya de manera definitiva a los concejales de la Asamblea Popular. Hoy tenemos una representación de manera provisional, sin embargo, queremos manifestarles que en ese ánimo de estar incluyendo a todos los sectores el día 7 de marzo, los compañeros de Valles Centrales estarán definiendo ya a los concejales, estaremos haciendo ese ejercicio. ¿Cuántos concejales serán? Serán 20 concejales de los Valles Centrales, y de las diferentes regiones son 10 concejales. En el caso del Magisterio estaremos participando con 41 concejales. ¿Entonces mayoría del Magisterio? El Magisterio no representa la mayoría en sentido de estar imponiendo decisiones. En el caso del Magisterio, por la representación, que somos 71 mil trabajadores de la educación y que estamos repartidos en las diferentes regiones, estamos con ese número, pero en el sentido de organizar, de organizarnos y de estar ayudando y caminando con nosotros. ¿A pesar de las diferencias hubo a cuantos? A pesar de las diferencias que siempre las van a existir, queremos decirle así, porque cada uno de los referentes y esfuerzos tiene posiciones y plataformas económicas. Sin embargo, hemos coincidido en la unidad, hemos coincidido con el único juez en el Estado, y que tenemos que avanzar contigo. Eso va a partir del debate. ¿Qué es lo que se dio aquí al interior es lo que cuenta, lo que se dio aquí en el debate, lo que se dio aquí a través de las participaciones, a través de estar anteponiendo bastantes cuestiones particulares y de grupo. Nosotros avanzamos de manera muy responsable, en orientar, en buscar la unidad de todo este plan. El plan de acción seguramente se estará diseñando a partir de que ya tengamos a la dirección ya consolidada. ¿Sería a partir del 7? El 7 de marzo, de ahí que tenemos otras reuniones ya de organización, de estar nombrando ya las comisiones. Sin embargo, lo importante de este evento fue la riqueza en cuanto al debate. Lo importante en este evento fue el asunto de estar debatiendo diferencias, estar definiendo muchas situaciones, y avanzar para quienes pensaban de que este evento no se iba a realizar, que se desinocaron, la comunidad popular va a continuar y seguramente tendremos mayores eventos, mayores foros, y vamos a caminar todo. ¿Por qué no van a participar? ¿Se va a cantar a aquellos que luchan por los políticos? La semana popular, como lo manifestamos, no es un espacio político, nosotros no vamos a hacer trampolín político de nadie, y seguramente habrá tradiciones a quienes lo hagan o a quienes, a nombre de la comunidad popular, que los pueblos de Guadalajara estén naciendo o estén formidiendo alguna candidatura. Prácticamente se ratificaron los principios que dieron origen a la comunidad popular en el primer congreso constitutivo. ¿Hay algunas modificaciones sustanciales? No, respecto a esos temas, de manera general y de manera muy particular, no hay ninguna modificaciones de sus principios, siguen vigentes, el principio de consenso, que es el tema de los principios, sigue vigente y es el que nos va a ayudar a caminar y avanzar. Aquí lo que sí se puede analizar las diferentes temáticas, estar haciendo el balance de lo que pasó en el 2006, de quién es de ramos, de quién es de ramos, y bueno, avanzamos en este sentido, estamos investigando y autogestificando para avanzar. ¿Cómo van a mirar las sustancias interna? Porque precisamente como manifestábamos, nuestras demandas siguen ahí, en el 2006 aún hay bastantes deudas que se pueden para todos los sectores sociales, se reventaron todos los documentos básicos de la comunidad popular, que era lo importante, y se avanzó también en que vamos a nombrar ya los problemas. No, no, y hay también los resolutivos que vamos a dar a conocer. Cada una de las mesas tuvo su relatoría y vamos a dar a conocer en un momento próximo las constituciones de manera práctica. Claro que nada fue el asunto de estar analizando y estarnos evaluando crítica y autocríticamente respecto a esas diferencias. Y que ustedes observaban que se manifestaban en las calles donde diferentes poros. Esas diferencias fueron superadas el día de hoy. El logro más importante también es el estar nombrando a nuestros concejales. Que tuvimos un vacío así tremendo durante el 2007 y el 2008 y no se avanzó en nada. Pero bueno, vamos a avanzar a partir de que ya tenemos nombramientos en las diferentes regiones. Y que vamos por la etapa de baños centrales del día 7 de marzo y a partir de ahí a caminar. ¿Serían las sanciones? ¿Se expusieron las sanciones? No, no. Afortunadamente supimos manejar las cosas con bastante serenidad. Todos los pronunciamientos, denuncias que vinieron acá, pues todas fueron bajo argumentos. No hubo ninguna sanción. Nosotros fuimos a conocer un reglamento. Y ese reglamento fue respetado por los diferentes pactos. ¿Por qué habla de traiciones al interior de los mismos dirigentes de las organizaciones? ¿Por qué no hubo llamados? ¿Qué se escondió? ¿Qué no se hizo? No, yo creo que aquí no se escondieron nada. Se hicieron todos los llamados, se hicieron todas las denuncias también, se hicieron todas las denuncias. Entonces, precisamente por eso hicimos este ejercicio, para que los participantes les dieran conocimiento de la representación que se tiene. Oye, ¿qué pasa con la existencia de la presentación de los compañeros de Perlitas? ¿Hay pronunciamientos sobre el sentido de los compañeros de Perlitas? Efectivamente, hay pronunciamientos no solamente de los compañeros de Perlitas, sino de las compañeras de Perlitas. Ellos están dando todo el respaldo político y vamos a estar revisando también el proceso político. ¿Ahora va a llevar a la mesa de negociación? Se va a llevar a la mesa de negociación ese asunto, como se ha llevado también lo de nuestras fichas, los restos de Sanica y de todos los referentes sociales. ¿Habrá acciones hasta esto? ¿Qué es lo que se tiene más? Las achones las van a decidir que tengamos el consejo ya constituido. Creo que lo importante ahorita fue la reorganización, la rearticulación y que vamos a avanzar en ese sentido. Es decir, este Congreso no es de control para muchas cuestiones. Este Congreso solamente fue un paso para que vayamos avanzando en lo que se cuente y vayamos a identificar nuevamente a los esfuerzos y a los cambios. ¿Entonces el caloneo sigue al interior de organizaciones para que se diga? Yo creo que todas las diferencias y todas las participaciones y posiciones siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí y eso van a ser en tema de debate y de discusión. ¿Su nombre es el cardón? Azael Santiago Chefe, secretario que le da la ley, yo les agradezco. ¿Cómo, perdón? De mi parte, un pronunciamiento de la mesa 2, donde se pedía que el órgano estatutario del magisterio aplicara el principio del torno número 20, Enrique Rueda. ¿Se acordó algo acerca de esto? No queremos manifestarle que este personaje esté expulsado de la 22, expulsado incluso de nuestra tierra aquí en Mojato. No tenemos ninguna consideración hacia eso, que lo que se dio el pronunciamiento queda fuera de lugar porque finalmente esta persona ya no forma parte de... Gracias a ustedes.